Una señora de 58 años llora de impotencia con lo que le hizo un prestamista en su negocio. Gran indignación ha generado la acción de un prestamista quien le arrojó la venta de un comedor en la cara a una señora de 58 años en un hecho sucedido en Atodillaque, en Santiago. En la mañana del pasado martes se presentaron unos prestamistas a un comedor de una señora muy popular conocida como Carmen de la Rosa de 58 años alias Doña Tolica. Los prestamistas se molestaron porque la señora le manifestó que para hoy no le podía dar nada porque aún no había vendido lo suficiente y le pidió que le aguantara hasta la próxima semana. Esto les molestó y de inmediato le empezaron a lanzar todo lo que esta humilde señora vendía en su comedor. Pero lo peor de todo esto fue que se lo lanzaron en su cara y todo su cuerpo tal como se muestra en las imágenes. La señora Tolica pidió a las autoridades no dejar este caso impune y dijo que los desaparecidos también la amenazaron que le iban a quemar su vivienda. La señora dijo que ella reconoce que sí le debe pero dijo que está enferma y que hace apenas una semana que inició su negocio para tratar de ponerse al día con los compromisos que ella tiene. Esperamos que las autoridades intervengan en este caso ya que se trata de una persona de avanzada edad y pudo haber sido peor. Yo le dije yo te voy a preparar, voy a vender el chulito, el pastelito en las tardes para yo ir juntándole el dinero para que usted venga y yo guardárselo. Usted sabe que yo estoy vendiendo, usted viene a ver el viaje aquí y encuentra esto cerrado. Porque si eso estuviera abierto, él pudiera tener esa acción. Él lo ve cerrado, es cierto. Entonces eso es que yo ando de camino al médico, todo eso, pues yo subro de la... Ok, está bien. Yo subro de la columna, que usted estudió que me hace. Ok. De septiembre para acá yo me paro un día, dos días. ¿Usted le debe? Cuando vuelvo, vuelvo y cargo. ¿Usted le debe cuánto ahí? Yo le doy 30 mil pesos ahí. ¿Usted le da cuánto los martes cuando iba? Yo le doy a él dos mil, tres mil, así que yo tengo, y si no, nada más tengo mil pesos, póngaselo a la mora. Ok. Porque yo sé que ese dinero es de mí. Está bien, ok. Porque a mí me enseñaron a trabajar, como yo enseñé a los tíos míos a trabajar, a mí también me enseñaron a trabajar. Ok, repítame nosotros. Yo no quiero lo de nadie. Ok, repítame nosotros. Jaime de la Rosa. ¿En qué sitio de allá, dato de allá, qué fue? Entrada a la mina. Ok, está bien. Casa 11. Está bien, muchas gracias, doña. Ok.